En las zonas rurales existen una serie de problemas ligados a la falta de agua. Muchas veces contamos con pequeños riachuelos o acequias a las cuales podríamos darle un mejor uso. Para ello existe la bomba de ariete, que es una tecnología que aprovecha la energía del agua a través de la fuerza que produce una caída de agua para ser impulsada hacia una altura superior. Existen diversos tipos de bomba de ariete, de metal y de plástico. La bomba de ariete de metal puede impulsar por cada metro de caída hasta 10 metros de altura. Producto de la experiencia del Grupo PUC, se ha ideado una alternativa para que los pobladores puedan hacer ellos mismos una bomba de ariete, como es la bomba de ariete de plástico, la cual es económica, fácil de realizar, hecha de materiales accesibles y cumple perfectamente el principio de funcionamiento. Una bomba de ariete de plástico es una excelente alternativa que puede bombear por cada metro de caída hasta 5 metros de altura. La bomba de ariete funciona por un principio muy sencillo, que es el golpe de ariete, el cual es como si se tapara por completo la abertura de una manguera para luego destaparla, produciendo que el agua salga bruscamente con más fuerza. Este principio genera que la fuerza del agua active una válvula llamada ariete, la cual bombeará el agua hacia zonas altas. Para el uso de la bomba de ariete podemos canalizar nuestro riachuelo o canal a través de una tubería, la cual trasladará el agua hasta un tope, así hará que se accione una válvula. Esta tendrá la función de abrirse y cerrarse, desfogando el agua impulsándola con fuerza a través de una manguera o tubería de salida hacia zonas altas. El agua bombeada a zonas altas la podemos colectar en un reservorio y ésta será ideal para su distribución en la zona, ya sea para readío o alguna tarea que implique su uso. Con la bomba de ariete podemos bombear agua hacia zonas altas sin la necesidad de electricidad ni combustible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!